Panchito ¿Cómo está mi panchichí, mamí? Ay, chuchu, chuchu, ay, chuchu, y besitos, sí Muchos besitos Muchos besitos, sí ¿Tengo la barriguita? A ver qué barriguita ¡Oh! Ay, es que los cerdos son puro amor Puro amor Puro amor, Panchito, ¿verdad? Puro amor, sí ¡Qué barriguita! Voy a subirme ¿Te gusta, mi amor? ¿Te gusta? ¿Verdad que te gustan mucho? Sí, que te hagan niñitos Sí, ¿verdad que sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos No le gusta que le toquen a ti. Vale, bueno, te toca a ti. ¿Qué es esto? ¿Por qué venís todos? ¿En té, flecha? ¿Por qué venís todos? ¿Por qué venís? ¿Por qué venís los pies? ¿Por qué venís? Gracias.